Pues buenas a todos, soy Traxium, ser bienvenidos al primer vídeo informativo que vamos a hacer en el canal sobre el Diablo 4. Hay muchísima, muchísima, muchísima información, así que poco a poco vamos a ir desgranándola y trayéndola. Y espero, pues poco a poco, también ir mejorando lo que viene a ser la edición de estos vídeos y subir un poquito el nivel. Pero bueno, no estoy en mi ordenador principal, así que trabajamos con lo que tenemos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la interfaz, ¿vale? La interfaz que vamos a tener a nivel de jugador. Recordad que este es un juego que va a llegar simultáneamente tanto a PC como a consolas, que es algo bastante histórico también en la saga. Porque ya sabéis que Diablo 3 en su momento, pues como decimos, se lanzó para PC principalmente, pero después acaba llegando a consolas, donde parece que ha sido bastante popular, entonces pues quieren tener un juego de lanzamiento en las consolas. Y pues esto va a afectar también a la interfaz, de modo incluso que tú estás jugando en PC y puedes conectar y desconectar el mando cuando quieras. Y la interfaz se va a adaptar automáticamente a mando o a teclado y ratón, según cómo estás jugando. Y claro, el juego está pensado para estos aspectos, así que han tenido que reflexionar sobre ello, ¿vale? En fin, comienzan hablándonos de la interfaz. Básicamente, la interfaz del juego es con lo que interactuamos. Los menús, este tipo de cosas visuales como las barras de habilidades, la vida, el maná. Y cómo colocarlos, cómo posicionar todos los elementos de manera que no atosiguen o sean demasiado molestos para el jugador. Y que sean sencillos de interactuar con ellos, ¿no? Y que funcionen bien, por así decirlo, ¿no? Así que tenían que tratar de adaptarla, porque además tenemos una temática distinta en este videojuego. Estamos ante un juego que no va a ser tan colorido como la entrega anterior, como Diablo 3. Y va a ser un juego bastante más oscuro en este aspecto, ¿vale? Más sangriento, más apagado, un rollito más gótico. Por lo tanto, con lo que vamos a interactuar va a ser una interfaz distinta, ¿vale? Pero no se tiene que perder tampoco el núcleo de la franquicia. Así que, bueno. En principio, lo que hablan así a priori de la interfaz, pues es sobre el feedback que recibieron sobre la BlizzCon, ¿vale? Esto es un diario de desarrollo, por así decirlo, de febrero. Bueno, hay bastantes novedades posteriores a esto, pero el diario de desarrollo es de febrero. Y hablan, pues, de que están muy contentos con el feedback que han tenido tras la BlizzCon. Y hay cosas que querían cambiar al respecto. Y una de ellas es que no les terminaba de convencer, o a la comunidad no les terminaba de convencer, cómo se veía el inventario, ¿vale? Así que lo han cambiado un poquito. Básicamente, viniendo de Diablo 3, uno de los cambios que vamos a notar es que en el inventario todos los objetos van a ocupar las más casillas, van a ser iguales, sean guantes, sean botas, sean unos pantalones, un casco... Van a ocupar todos igual y van a representar un poquito, pues, el modelo 3D del propio objeto, que lo vamos a ver a nuestro personaje. Y después, gracias a otros elementos visuales como el color o unos pequeños marcos, que yo creo que se aprecian bastante en torno a la tarjeta que viene detrás de cada uno de los objetos, en este caso amarillas, grises, azules... Hay como una... o sea, la naranja, que ya veis, por ejemplo, el color naranja es mucho más apagado que el que teníamos en Diablo 3, ¿no? Las narizas son básicamente las mismas, pero son como mucho más apagadas, más oscuras, esto es un elemento curioso, ¿no? Y aparte, como decimos, tenemos un... una especie de marco, una especie de sigilo detrás, que también nos va a ayudar a identificar la naranja, ¿vale? Hay menos brillo, hay menos saturación, como dicen de los iconos, así que esto es bastante, bastante interesante. Van a seguir estudiando estas cosas y tratando de identificar bien cómo colocar cada cosa, esta es la nueva pestaña de inventario, como digo, también ha cambiado desde la Blitcon, y está todo como mucho más cohesionado, mejor ordenado, porque por lo visto en las imágenes de la Blitcon tampoco están todo muy bien visto. Tenemos los distintos elementos de los personajes, habilidades, talentos y todos los objetos a los que tenemos acceso como personajes, que ya veis que son una... son un montón, ¿no? A la hora de construir nuestros sets, a la hora de construir nuestros objetos, pues vamos a tener que ir mirando este tipo de cosas bien cómo hacerlo, ¿no? Vemos aquí los materiales según su utilidad, ¿no? Pues si son equipamientos, si son consumibles, pues con opciones, o algún tipo de buff, o un tratado, un rimorio... Materiales que son de misiones y materiales de crafteo, ¿vale? El crafteo, recordad, que va a ser algo bastante importante en este juego, que va a ser de un mundo semiabierto, quiere decir que salvo la historia, vamos a poder interactuar con distintos lugares del mapa y recorrer el mundo y ese tipo de cosas, ¿vale? Y una cosa que han habilitado, ¿vale? Es que vamos a poder asignar el clic izquierdo a las hotkeys, cosa que no se podía hacer en los diablos anteriores, si no me equivoco, o en el diablo 3 por lo menos, entonces, si queremos utilizar clic izquierdo o otras cosas, pues ahí lo vamos a tener. En definitiva, esto es todo el tema de interfaz, ¿no? Quien que sea más cruda, más oscura, más realista, es un poco, perdón, esa idea, ¿vale? Vamos ahora con el tema de la barra de acción, que querían colocarla abajo a la izquierda, como estáis viendo en esa imagen. La idea era, pues, liberar bastante espacio visual en la pantalla, que tuviéramos más acceso a la información sin que llegase a ocupar demasiado espacio, pero tras bastante reflexión y pruebas y tal, pues han decidido seguir manteniéndola en el centro de la pantalla, pues como sucede en títulos anteriores, estáis viendo la versión final e incluso aquí abajo estáis viendo, pues, cómo se podría identificar, ¿no? Y la idea es un poco que en función de, que esto sea bastante configurable, que en función un poquito de cómo queramos jugar al juego, según, pues, por ejemplo, la distancia que tenemos respecto a nuestra pantalla o la descripción en la que estamos jugando, podamos colocar la interfaz a nuestra voluntad de modo que sea más sencillo para nosotros de manejar, ¿vale? En este caso aquí están enseñando, por ejemplo, cómo es el comportamiento de los jugadores a la hora de mirar la pantalla según la lejanía que tienen ahora misma, ¿no? Si tú juegas muy lejos de tu pantalla, pues, te cuesta menos mirar hacia abajo, te cuesta menos obtener la información que hay abajo de la pantalla, que si juegas más cerca, que tienes que hacer como más recorrido visual con los ojos, ¿no? Otra cosa que hablan a continuación, es lo que mencionaba un poquito al principio, y es que vamos a poder interactuar con la colocación de mando, es decir, podemos colocar un mando y automáticamente el juego se pondrá en la interfaz en modo con mando, y si lo desconectamos, pues, tendremos acceso al teclado y al ratón, y podemos jugar como queramos, pues, como sucede en muchos juegos de Steam, o en otro tipo de juegos, que podemos jugar con ratón y teclado, o bien con mando, y en este sentido, lo que han querido hacer es que, obviamente, la interfaz cambie, porque no es lo mismo jugar en un sistema que en otro, pero quieren que tampoco nos volvamos locos, que no hay un cambio radical en cómo es la interfaz de un sitio a otro, así que va a ser bastante parecida, pero sí que va a haber cositas con las que juguemos de modo distinto, ¿no? Que no es lo mismo tener unos bodoncillos ahí a mano que estar con teclado y ratón, como digo, tener hotkeys, este tipo de cosas, y dado que vamos a poder hacer atajos, hotkeys, pues, tienen todo pensado al respecto, así que, como veis, no se distancia mucho la interfaz con ratón, de la interfaz con mando, pero bueno, tiene sus cosillas, ¿no? Así que eso va a ser interesante. Y bueno, que mola la idea de que desde el punto de partida, pues, estén pensando ya en los jugadores, pues, de ambas plataformas, y que vayan y que puedas, como jugador de PC, como ese ser superior, cambiar a voluntad entre una cosa y otra, y que estén pensando en ello. Así que, en ese aspecto, muy, muy guay. Luego también han tratado de mejorar bastante el modo cooperativo, el modo multijugador, recordad que es un mundo online, ¿vale? O sea, es un juego online, como el Diablo 3, pero vamos a tener interacciones con los jugadores de maneras asistentes, hablaremos de esto en otro vídeo, pero una de las cosas que han querido mejorar ha sido todo el tema del cooperativo local, que es algo que mola un montón de los Diablo, pero que tenía el problema en el Diablo 3, vamos, de que si tú abrías la interfaz, tú abrías la pantalla de inventario, etc., tu compañero se podía mover. Y es un poco parida, que dedican aquí bastante tiempo a decir que eso ya no va a pasar en este Diablo 4, pero bueno, es una cosa que ya no va a pasar, como digo, y que es para bastante bien. Es decir, tú ahora estás jugando con tu amigo, con tu pareja en cooperativo local, en tu Play, y podrás abrir la interfaz y tu compañero podrás seguir jugando mientras tanto, y viceversa, ¿vale? Ya no va a haber ese impedimento que estaba presente en Diablo 3, que sí que era bastante molesto, como con los juegos de turnos, que tienes que esperar a que termine algún compañero y esas cosas, y no termina de molar, pues, a veces el tiempo que te hacen perder, o que mientras tanto podrías estar matando, o yo qué sé, personalizándote incluso tú mismo, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora vamos a poder hacer eso, ¿no? Si tu compañero está mirando las habilidades, pues, yo qué sé, tú te puedes poner a mirar tus habilidades también, ¿no? Como dicen ahora, lo podremos abrir el menú por separado o a la vez, es decir, total libertad en ese aspecto, que como digo, es algo bastante tonto, que lo mencionen y que le dediquen tiempo, pero bueno, es un impedimento grande que había en Diablo 3, que ya no va a estar presente en Diablo 4, lo cual es una enormérrima noticia, ¿vale? Para los que estéis interesados en jugar con alguien en cooperativo. Así que, bueno, cambios a la interfaz, cosas que han tenido en cuenta, sobre todo a la hora de la temática nueva que hay en el juego, bueno, nueva, que es un poco el regreso a los orígenes, y esas ideas, pues, de jugar con compañeros, o si queremos jugar con teclado y ratón, si queremos jugar con mando, y, bueno, cambios que han ido realizando desde la BlizzCon, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a hablar de una de las razas enemigos del juego, que se llaman los caníbales, que han sido presentados también, y, bueno, déjenme cualquier tipo de sugerencia que tengáis respecto a estos vídeos, etc., pues, estaré pendiente de leerlos. Nada más, muchísimas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!